siendo el 2 de marzo a las 10 de la mañana arranca la grabación de formación para mantenimiento electrónico de instrumentación industrial, en este momento vamos a hacer un ejercicio con los aprendices, un ejercicio de un par de compuertas ¿listo? ustedes me decían que el profesor rifó por ahí ¿qué eran? unas ¿eso fue una qué? un PWM que el PWM en este momento Oscar creo que 19 mal hizo un error entonces se las voy a poner de la siguiente forma hagamos una cosa, si yo acabo rápido, yo me lo gané en primeras y usted no lo dio ¿qué? porque lo otro no había entendido como si era un 8, era una letra, no, que usted lo dijo yo lo hice el primero, lo hice bien las personas que están en presente, coloquen presente a los que están en formación de la formación de microprocesadores entonces, ¿quiénes están en presente? a ellos son los que vamos a hacer esto nada más a los que están presente es decir, es presente Andrés, uno David, dos Edison, tres Jason, cuatro Camilo Juan Sebastián, ¿estabas por ahí o no? Sebastián Sebastián, ¿estás campeón? ¿campeón se fue? aquí estoy, profe campeón cinco no sé con qué cuenta estás campeón está y Camilo, ¿estás Camilo por ahí? Camilo, ¿me escribes? Camilo Camilo ¿no haces un FEMES, Cris? sí Camilo ahí estás escríbeme, listo con ustedes son los que hoy ya se la apuesta entonces viene la siguiente apuesta vamos a hacer un ejercicio pero se las voy a poner diferente no es que alguien gane o es ustedes bueno la verdad no es que ustedes contra ellos yo contra ustedes no la idea es que ustedes aprendan como siempre les he dicho si reman yo les ayudo a remar pero si ustedes quieren si no, no hay problema yo no me subo miren hagamos lo siguiente si yo les gano a ustedes ¿sí? entonces no pago pero si ustedes me ganan a mí pago ¿qué vamos a pagar? vamos a a pagar lo siguiente entonces veamos ¿cuánto valen las compuertas lógicas? ¿alguien sabe cuánto valen las compuertas lógicas en Lulua? ni idea debe ser económico pues no, profe yo no sé pero creo que es económico porque si ahorita me cobran 100 mil pesos por una compuerta 74 32 javid llame eso ¿cuánto valen las compuertas lógicas en Lulua? ¿cuánto valen las compuertas lógicas en Lulua? ¿cuánto valen las compuertas lógicas en Lulua? ¿cuántas personas están aquí en formación? ¿cuántos son ustedes? ¿santiago? un santiago no vino no vino ¿cuántas hay en este momento? nueve no hay ¿cuántos son David? ahorita en formación ¿usted está conectado dos veces? ah, en Molina también dos sí, pero solo hay un santiago ¿cuántos son estos? dos tres once ya vemos ¿cuántos son David? ¿de la formación? seguro está Juan Sebastián Oscar David Camilo no, 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 no Jason sí, claro para comprar más Jason ¿y quién más? y Andrés ya lo conté son cinco a ver David Oscar Andrés Edison Santiago Camilo y Jason hay siete personas siete siete cinco mil van dos cuatro diez mil cuatro ocho serían veinte mil vamos a comprar de estas ¿listo? ¿con cuál le hacemos? ¿con un AL o con un OR? veinte mil como cuarenta yo creo creo que se pueden comprar de las dos entonces si yo gano no les pago nada pero si ustedes ganan entonces a cada uno de ustedes les pago una setenta y cuatro treinta y dos y una setenta y cuatro ¿cuál es la ANT? cero ocho ¿listo? setenta y cuatro treinta y dos y cero ocho y miren a ver si tienen lulova se pueden conseguir más baratas ¿vale? vamos a apostar las dos ¿bien? ¿pero qué vamos a hacer? el siguiente es el ejercicio voy a crear otro tablero este este ya lo copié creo que este ya lo copié voy a crear un tablero y en este tablero es el ejercicio que viene ¿vale? entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio todavía en el siguiente ejercicio ¿cómo lo hago acá? ¿cómo lo hago? a ver ¿cómo lo hago? para que se pueda compartir para todos ¿esto cómo se hace? para que se pueda compartir para todos a ver o me toca como desde un yo creo que es un simulador me toca que quede como mejor desde un simulador donde hay un simulador un simulador una herramienta una herramienta esta herramienta pero entonces bajémoslo para que nadie vea y viene la herramienta entonces listo esto junto a este listo y después estas dos vienen no pues pero no hemos hecho que ya no hemos trabajado esa gámula de una vez para aprender y estas vienen con este listo entonces si yo les gano no pago nada si ustedes me ganan ustedes pagan no si ustedes me ganan yo pago y si no y si yo les gano no pago nada ¿vale? entonces vamos a hacer en un simulador van a tomar registro de pantalla y con las distintas tablas con las distintas entradas cuánto está entrando ¿sí? para quien donde hay una or que tenga cuatro entradas una que tenga cuatro entradas y están conectadas con una or esto es lo que quiero que hagan pero con cuatro entradas cada una con cuatro entradas listo arranca ya arrancamos ya entonces como a mí no me gusta pegar entonces toca hacerles trampitas y ahí tengo medio hecho con cuatro entradas ojo cuatro entradas cuatro entradas eso es una y dos señor es una y dos no eso es una or una y están conectadas a una or pero cada una de estas tienen cuatro entradas o sea acá que hay una entradita más acá hay una entrada más acá hay otra entrada más cada una tiene cuatro entradas acá hay otra entrada para esta y para esta viene otra entrada viene otra entradita por acá escucho Andrés cuénteme profe ¿se puede compartir donde uno hace la simulación en línea? sí creo que lo compartí en el chat lo había compartido sí señor ya listo entonces un momento ¿dónde está? Google Mix en el chat entonces simulador en línea ahí está compartido en el chat de Mix ¿vale? entonces o ustedes me ganan o sea todos eso no es o sea son todos si alguien no lo hace ya perdieron todos tienen que ser y enviarme bien así como le estamos haciendo con el simulador ¿vale? o sea que acá viene ¿cuántas entraditas? vienen también cuatro acá vienen cuatro entraditas entonces no pero esto no me gustó acá viene otra ¿cuántas me dicen? en esa yo no lo que usted va a hacer no puedo participar yo ¿qué dicen? porque el computador ya ya lo tiene ocupado mi hermano entonces en el celular no me abre eso claro si ese portátil te abre en el celular yo lo probé usted te abre en el celular Edison no no me abre yo intenté esto si yo lo abrí en el celular presentará las otras aplicaciones no Edison no hay el que no me participe no o sea queda grave pierden todos mire yo desde aquí probé y acá coloqué tutoriales o este es uno simular en línea o hay un simulador en Android acá hay unos simuladores que también les recomendé ¿sí? acá hay unos simuladores puedes ver esto los simuladores que les recomendé acá son este es muy cortico son tres minutos aquí quitemos este sonido hombre acá quien está hablando acá entonces mire cuáles son los apps que les puede servir aquí acá vea este tutorial ahí están las apps que les puede servir para instalar en tu celular vale acá hay unas apps que puedes instalar para el celular mire acá hay uno simulador de circuitos lógicos pro ese es uno y si no le sirve ahí hay más ahí no se le instale uno logic gates uy este es bueno logic gates es otro vale y acá coloqué como tres y mal no estoy miren de acá era logic gates es uno que me gustó logic gates es uno este logic gate simulador es otro y este es simulador de circuitos ahí hay varios en el celular pueden instalar varios entonces creo que no hay excusa de esa vaina listo entonces una dos tres y cuatro entradas para la una dos tres y cuatro entradas para la para la así va a quedar este circuito y me lo van a evidenciar así como le evidencié en este anterior como le evidencié en el anterior los estados que le van a dar cada una cuáles son los estados que le van a dar cada una vale bien compañeros bueno yo veré ahí vamos trabajándolo vamos trabajándolo vamos trabajándolo y de aquí creo que me gustó más así algo así y esto se va esto se va control c control b pero simulados no así como yo estoy haciendo que están solo control c y control b como imágenes no crees que lo simulen no lo simulan nada para los que están aquí presentes bueno y que alguno de los otros alguno de la otra ficha se la va a ganar quien se la gana que se la gana también me avista en la otra ficha quienes están en la otra ficha coloquen presente ya en el chat de la otra ficha quienes están presente coloquen presente Sebastián 1 2 Ricardo Sebastián Duvernay 3 quien más está presente de la otra ficha Duvernay ya que horas tenemos clase de las 11 Duvernay quien más está van 3 incluyen ustedes también están metidos en esta apuesta si ustedes me la ganan yo les envío eso vale entonces para Sebastián Díaz Ricardo Pacheco Borges y Duvernay también entran a jugar y tienen que mostrarme evidencias Lorena Cortés que acabo de ir bien entonces ustedes me muestran las evidencias vale de los que acabaron de colocar presente Sebastián Ricardo y Duvernay entran en esta apuesta también listo Sebastián Ricardo y Duvernay háganle a ver si me la ganan les cuento es que yo no sé en este simulador online si se pueden meter más de dos entradas ahí si no lo sé esa simulación cualquier simulador ustedes verán que es simulador que es simulador como que no deja más de dos no me deja conectar ay pues bueno hay más simuladores yo no sé ustedes utilizan el simulador que quieran veamos si se puede meter más de dos entradas que no sabía esa chat digamos cuál es es este entonces el simulador veámoslo a ver veamos a ver entonces no sé empezó con cual lo que les planteé lo que les planteé fue una OR entonces iniciemos una OR a ver y se las voy ganando una OR una OR una OR acá viene la OR viene la OR y acá está bien será que pueden entrar más o no con puertas herramientas 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 a ver veamos aquí pues yo diría si como solo tengo dos entradas y estuviera en ese caso pues me toca utilizar más con puertas porque yo digo que eran cuatro entonces me tocaría utilizar más con puertas yo acá la estoy haciendo distinta mire como solo tengo dos entradas entonces estas dos entran con esta la que salga va a jugar con esta o sea que me tocaría meter otra si si voy a utilizar este simulador que alarga un poco más porque solo me deja tener dos entradas entonces lo que salga aquí la conecto a este a este donde estaba de arranco con este a este ahí está conectada y lo que salga a este la conecto a este todavía ya tengo una OR compuesta de cuatro entradas una dos acá viene otra acá he de sacarla como me dijeron que no se podía pues no no tiene más hay unos que son más fáciles le permiten meter las que quiera si bueno espero que hay que ver una salida eso que esta salida eso me puede generar un error ahí entonces de aquí a acá ya y metamos otra entonces acá ya tengo mis cuatro entradas porque el programa no deja meter cuatro en una sola a ver si yo miro lo que creo que lo que sí me permitía entrar varias sí entonces mire ya tengo ahí entonces coloquemosle extra que va a ser como era que se colocaba clic derecho editar etiqueta esto va a ser la a acá clic derecho editar etiqueta esto va a ser B clic derecho editar etiqueta esto va a ser C clic derecho etiqueta y esto va a ser ¿quién? D ¿listo? entonces esta primera compuerta me va a sacar A y B y lo que tenga A y B me lo sacan contra C y lo que tenga A, B y C me lo saca contra D se están conectando con X o sea que si todas están en ceros pues todas ceros la única forma para que O es cualquiera en uno o sea que ahí ya debería haber una salida en uno todavía no he metido una salida necesito una salida por acá metamos la salida ya metí la salida ahí ya tiene la salida entonces si todas están en ceros pues están en ceros si hay algo en uno uno si hay algo en uno uno si hay algo en uno uno si llega a haber algo en uno uno si todo está conectado si tuviera un problema de conexión si tuviera un problema ahí de conexión no me va a dar entonces cualquier cosa en uno sale listo mírela ya a mitad no me la van a ganar compañeros porque hay como 40 mil pesos que me doy listo ya tengo una partecita el profe ya tiene una partecita y todos tienen que hacerlo si no grave incluyendo a Edison no Santiago un Santiago no vino a formación del resto todos vinieron entonces dije 4 para la OR que ahí están 4 para la OR y 4 para la que AN bueno metamosle 4 a la AN la misma AN entonces vuelve a jugar la AN ¿dónde está una AN AN como decía que esto no puede meterse más de 4 lástima ¿cierto? lástima entonces vamos a meter ay esto también se puede mire mostrar etiqueta editar entonces OR me tocó meter varias acá OR OR 1 voy a hacer OR 1 acá esta me tocó como OR 2 esta me tocó como OR 3 y esto sirvió para aprender para aprender que pueden meter ¿meter qué? pueden meter circuitos integrados sin cascada que me tocó hacer eso en este programa y eso lo pueden hacer realmente también se puede hacer realmente entonces una ¿control B sirve esta vaina? no acá no sirve el control B entonces acá van 2 3 y 4 ya metí mis 4 ahora ¿qué era? entonces viene aquí esta con esta ¿se está pegada o no? después esta viene por aquí acá entonces esta como que no está conectada ya está conectada y ahora esta por aquí vamos a ver esta por aquí listo entonces ¿qué es esta vaina? editar etiqueta esto va a ser AND en mayúscula ¿cómo le estoy diciendo en mayúscula? no en mayúscula AND listo AND 1 porque me tocó cascadas ¿sí? AND 1 editar etiqueta AND 2 vamos a ver aquí ¿me están escuchando? ¿estoy en línea? era ¿cómo es que era instru? era 4 para OR y 4 para AND ¿cierto? y así míralo así toma un pantallazo esto la vida es mi favor tomar un pantallazo y le envías por el whatsapp a este porfis un pantallazo y le envías al whatsapp a que todos vean cómo es listo ahí es el de la derecha el de la derecha ¿vale? el de la derecha AND 1 AND 2 AND 3 y este editar etiqueta AND 4 sale ya tengo como un AND de 4 entradas me tocó hacer entre esas AND 1, 2, 3 y 4 es como si fuera una sola AND ya y ahora metamos entradas y se las voy ganando y se las voy ganando creo que acá voy a ganar entonces esta va a ser mi entrada digamos que esta quien va a ser entonces editar etiqueta voy en ABCD entonces esta sería E va a ser E otra meta otra meta por aquí esta va a ser como F entonces esta va a ser F y ¿cómo la metemos? acá y acá ya ahí entraron esto no no ahí la desconecté listo ah y es que como que aparecen ah no porque están conectadas porque están enteros bueno vale entonces tiene esta es otra de la desconecté porque no se ve bien bueno pero no se ve bien ¿qué hago? bueno ahí no se ve bien esa es E F está aquí en base pero entonces acá meto otra entrada otra entrada otra entrada la conecto es true también yo ahí le mandé un pantallazo para el whatsapp de que si estoy haciendo lo que usted puso en simulador en el whatsapp vale listo ya ya miro ya miro pero es puede que no me voy a dejar pero voy a ganar pues ahí también se apaga esperes yo ahorita miro el whatsapp por esta vaina que ya no sé que estoy haciendo ahí borre borrar 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 listo y este conectado acá ya este ¿quién es? este va a ser A E F G este va a ser G y el otro me queda uno entonces llega acá otro entonces llega otro y este viene por aquí no está conectado todavía conéctese ahí no era pues cuatro y cuatro profe yo veo cinco metí una de más yo metí una de más no una dos tres ay uy hola gracias gracias Oscar metí una de más sí señor sí tú mire que a mí también me pasa lo mismo yo coloco tres pinas de entrada y me apareció como y tuviera cuatro perdón coloco cuatro y me apareció como y tuviera cinco se parece ah pues no fue entonces error mío sino fue del programa mira acá hay una acá hay dos acá hay tres acá hay cuatro y arriba cuántos tengo uno dos tres y cuatro puede ser que uno ciento de uno le está metiendo y pueda parecer doble se devolará en algún momento una se lo hará en algún momento una bueno creo que ya esta etapa la tengo la hora y acá abajo que hizo ya está la etapa la ahora me toca conectarlas con una una que con una vaina de estas que cuál era a ver esta era esta o era esta era es esta hay saben que yo se la embarré yo quería era que hicieron otra comporta como este circuito la idea es hacerlo si quería era una exor bueno ya la embarré y así se hizo ya quería unirlas con una exor no una ya que la hice y así entonces bueno colocamos esta y de acá entonces esto se puede nombrar o no se puede nombrar la salida clic derecho no se puede nombrar la salida clic derecho etiqueta no y esto se podrá etiqueta entonces coloquemosle ahí salida en mayúscula no se pone mayúsculas salida de las or salida de las or salida de las or y esto va a ser la esto va a ser la que clic derecho editar etiqueta salida de las que es esta vaina antes salida de las antes vale entonces la salida dejémoslo por aquí abajito y pin se uno o no esta unidad listo ya esta unidad y ahora hay que unir la or con la and y ahí ya se las gana todavía habría que unir estas dos y se las gana mientras las uno le voy colocando acá una salida voy colocando una salida espere quieto 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 esto como se borra borrar telete telete y entonces esta es la salida total esta va a ser la salida de mi la coloqué profe señor yo ya la coloqué ya la colocaste bien yo no le tengo buen nombre pero si es el esquema entonces ya o sea ya me dijo colocar que aparezca evidencia en el whatsapp ya ya la coloqué no creo que como que ejercicio desarrollado en el whatsapp no en whatsapp no sino en chat de mix ejercicio desarrollado para que aparezca su evidencia y la hora en la que me lo acaba de hacer chat entonces coloca buscar ejercicio desarrollado y lo mismo para los que están Duernay y los otros compañeros que me dijeron del otro ficha si lo hicieron hagámosle también para ellos ahí Oscar dice que ya ejercicio desarrollado o sea Oscar ahorita reviso el suyo ahorita lo reviso cuando ya acabe lo reviso vale Oscar ya lo acabó David a ver como van ustedes bien ejercicio desarrollado ahora que acá esto no se puede alargar este tablero no me gustó tanto esta vaina esto está como harto para trabajar está muy pequeñito el tablero si está muy pequeñito es bueno por lo que es en línea pero uno como que se cierra mucho no hay tantas entradas listo entonces ya voy acá esto acá y este no se puede mover esta vaina como por aquí quitémoslo por aquí este curralo ahora sí ahora sí se ve señor los que ya terminaron pues van colocando en el chat ejercicio desarrollado no Ricardo también los que están acá las informaciones lo van hablando acá porque ahorita si estoy en esta formación no voy a mirar ese whatsapp colóquenlo acá Ricardo y los que están de la otra ficha también acá colóquenme ejercicio desarrollado siguen el whatsapp lo suben el desarrollo de ese ejercicio pero yo por ahora no voy a mirar el otro grupo por ahora no lo voy a mirar esperen esperen aquí 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 estoy no no esto está mejor tú como para trabajar tocas tocas listo señor un recorte el whatsapp no no pues vayan desarrollándolo vayan desarrollándolo ustedes colocan ejercicio desarrollado y que hacemos para saber ahorita les pongo pantalla me muestran la pantalla vale me muestra la pantalla uy pues el símbolo se ve el símbolo de qué significa eso no se puede todo eso te voy bien para allá eso no se puede aumentar como el el tablero no se puede aumentar cuando uno está trabajando no se puede aumentar bueno salida y de aquí entonces que me queda colocar salida esta es la salida total esta va a ser la salida total esta es la salida de la SOR esta es la salida de la SANT iré aquí entonces me quedó uniré esta vaina acá y ya no pago a nadie más venga a ver quién hizo esta vaina el chat de MITS qué están diciendo Andrés Felipe Molina ejercicio desarrollado Ricardo ejercicio desarrollado Santiago ejercicio desarrollado Oscar ejercicio desarrollado quién más acá este es Reyson Eyson si ya lo hiciste coloca ejercicio desarrollado Juan Sebastián ejercicio desarrollado quién más anda por acá toda esta miren para que no digan profes tramposo Juan Sebastián Ricardo Andrés Felipe Amiolina Ricardo Pacheco Santiago Martínez Prada nadie más David no ha dicho nada usted va a decir no se no está en formación o qué David David Eyson tampoco ha copiado acá ejercicio desarrollado Ah no Edison ya colocó Edison 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 hay que colocar ejercicio desarrollado No Istrus yo no me le mandé una foto de lo que estaba haciendo no es que no puede encontrar donde dice entrada no es que ese emulador tiene un poco de cosas me tiene perdido ese emulador ¿cuál es ese? No el que le mandé la imagen ¿Dónde está WhatsApp? ¿En WhatsApp me la enviaste? ¿Me enviaste a WhatsApp? Sí Bien entonces Edison veamos usted cual instalo ahí ¿Eso qué es? Ah ese es en tu celular bueno ¿Cómo está el computador Edison? ¿Está corriendo mejor? Sí pero en este momento lo está utilizando mi hermano porque también tiene clase entonces ¿Pero si está más rapidito? Sí No pues tocaría trabajarlo también en el celular no creo que sea tan difícil había de lo que tiene sino que tiene muchas cosas Eso es una ventaja eso es una ventaja mire que yo en este no puedo ampliar el tablero si yo quisiera bajar y su salida de la SAN no puedo este me cierra libertades ¿Sí? Istru y en la aplicación que tengo en el celular el AN y el ON tiene más entradas si quiere le mando el pantallazo y mira Sí dale esa es una ventaja puede ser un poquito al principio es más difícil eso no demora no es una mañanita eso es una jornadita hay una hora aprendiéndola a trabajar y ya ¿La enviaste ya? Edison ¿Ya? ¿Este quién la envió? Alguien envió un WhatsApp que dice ahí bueno ah listo claro mire ese le permite 3 sí puede ser más este puede ser como más robusto ese que está utilizando en el WhatsApp que es no sé cuál será este ¿Qué aplicación es esa? ¿Cuál utilizaste ahí? Ya le mando el pantallazo de la aplicación Istro Bien Ahora venga a Logisim a este Logisim a mí me gustaba como más lo que no me gusta es que dejaron de hacerlo ¿Sí? Dejaron de hacerlo era gratuito libre y no era petado era muy sencillito por ejemplo una puerta acá entonces colocó mi compuerta y en mi compuerta señálela no necesitan licencias ¿Sí? Miren todas las entradas que puede meter ahí ya entonces ¿Cuáles eran las entradas? Uy carajo no me acuerdo bien creo que estas eran las entradas ah pues hagamos una cosa hagamos como un tutorial de esto en un momentico ah pero si dejo de grabar ¿Se pierde el historial o no? si dejo de grabar mix sesión de mix dejemos de grabar ah 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 Gracias.